¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pírenme hace el día de hoy les traigo el video del domingo 13 de julio y bueno, lamentablemente no lo pude hacer el día que es, ahí estamos ya, el día siguiente pero bueno, les cuento porque me levanté temprano, sacamos a pasear las perlas muy temprano como es a las 8 de la mañana y bueno, regresamos, me metí a bañar, salimos a desayunar de ahí mis amigos me invitaron a ver el partido, la gran final de Alemania contra Argentina y bueno, llegué a comenzar de la 1 a casa de un amigo, estamos viendo el partido y todo ganó Alemania 1-0, una pena para los argentinos pero bueno, ya llegaron a final de Copa del Mundo es un gran logro la verdad y bueno, la verdad es que jugaron muy bien pues digo, fue un gol así de último minuto, o sea bueno, ya en lo que queda al final pero la verdad es que muchas felicidades para los argentinos y para todos que juegan en la pelea de América Latina, pues muchas felicidades porque tenemos que demostrar que también acá en América Latina tenemos fútbol y bueno, de ahí salimos a jugar fútbol, ya estaba muy cansado la verdad porque había jugado durante toda la semana, entonces jugué también ayer, andamos ahí haciendo retas estuvo muy padre la verdad, de ahí como hasta las 8 de la noche más o menos ya llegaron mis papás por mí, trajeron el carro manual, entonces me lo llevé yo de regreso a la casa llegamos, cené y ya, me dormí, llegué y comenzó a las 10 y media, tenía mucho sueño entonces me empecé a quedar dormido y bueno, pues rápido en pijama y me metí a la cama y me dormí y bueno gente, gracias a todos, me despido, nos vemos en el vlog de mañana y bueno, una disculpa por no grabarlo el día que era, nos estamos viendo y gracias por su apoyo felices a todos, bye